Desde el Jardín Botánico de Cienfuegos, la delegación provincial del SIGMA reconoció a instituciones y personas con marcada trayectoria en el desarrollo de la ciencia durante el año 2022. Un centro meteorológico provincial con seis años con el pronóstico más acertado que ha tenido el sistema meteorológico del país. Un jardín botánico donde nos encontramos hoy, escenario natural por excelencia, el más antiguo de Cuba, con los resultados más precisos que hoy se pueden tener desde los estudios que aquí se realizan, entidad de ciencia, y de esta manera, a grosso modo, uno de los resultados distintivos que ha tenido la provincia en este año 2022. En el marco del Día de la Ciencia Cubana, se destacó la labor desempeñada por la Dirección Provincial de Salud, en especial la inscripción en el Registro Nacional como entidad de ciencia en la categoría de Unidad de Desarrollo e Innovación al Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto. Fueron reconocidas, además, las capacidades y habilidades de un grupo de estudiantes de preuniversitario en su formación como futuros científicos. Con incorporación de los actores sociales de la población como principal escenario para la transformación que el país nos pide y, por lo tanto, la dirección política y gubernamental de la provincia de Cienfuegos. El Día de la Ciencia Cubana se celebra el 15 de enero de 1990. La investigación constituye un pilar fundamental en todos los ámbitos de la sociedad. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.